Con la participación de 33 tiradores provenientes de cuatro estados de la República Mexicana, tuvo lugar de manera exitosa sobre las instalaciones del Incufides el tercer torneo de tiro con arco denominado Americano 900, esto como parte de los eventos deportivos de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2015. Desde las primeras horas, los arqueros de Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y por supuesto los anfitriones de Zacatecas se dieron cita al inmueble con sus equipos completos a fin de competir en este certamen de carácter amistoso y feriado, pero el tiempo de preparación de cara a los procesos selectivos tanto de Conde como Olimpiada Nacional a realizarse dentro de algunos meses y a su vez para tratar de conformar de manera definitiva la asociación estatal de la especialidad. Después de las tres rondas obligatorias en cada una de las distancias marcadas y tras los disparos obligatorios en cada una de ellas, fueron los estados de Aguascalientes y Zacatecas quienes salieron con los mejores dividendos al rescatar la mayor parte de los primeros lugares en cada categoría y modalidad integrada en el torneo. Así, en Recurvo Infantil, el primer lugar fue para Braulio Hernán de la Peña de Durango, mientras que en Recurvo Juvenil Femenil, el primer lugar fue para Daniela Elisa González de Aguascalientes, el segundo para Aida Olvera de Durango y el tercero para Carla Sofía Acuña de Zacatecas. Mientras tanto, en Recurvo Juvenil Baronil, el primer lugar fue para Diego Jiménez de Zacatecas y el segundo para Francisco Durán de Zacatecas. En Recurvo Mayor Baronil, el primer sitio fue para Eduardo Soto de Durango, el segundo para Carlos Isaac Escobedo de Zacatecas y el tercero para Armando Díaz de Zacatecas. En tanto, Arco Tradicional Instintivo vio en primer lugar a Felipe Valadez de San Luis Potosí y en segundo a Juan Gilberto Moreno de Zacatecas. En minis compuesto, la primera plaza fue para Joel Flores de Aguascalientes y la segunda para Leonardo Pascual Flores de Zacatecas. El tercero fue para José Arturo Valadez de San Luis Potosí. Para B15 Noticias, Julio César Lara. Gracias. 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 Gracias.